Bienvenidos al canal del Cospira Loco. Colonos israelíes inundan con aguas cloacales un colegio palestino. Colonos israelíes vertieron aguas cloacales en un colegio palestino en el distrito de Calquilia, al norte de la Cisjordania ocupada. El patio de recreos de la escuela Azum Beit Amin fue inundado con aguas cloacales por segunda vez en dos meses por colonos israelíes. El director Alaa Marev dijo que tomará más de 10 días secar y limpiar el establecimiento para quitar el mal olor y evitar riesgos a la salud de los estudiantes. Los perpetradores viven en el asentamiento ilegal de Shara Arei Tikva junto a otros 4.000 colonos. Desde la guerra de los seis días en 1967, Israel ha tenido una política continua de establecimiento de asentamientos ilegales. La organización humanitaria israelí Betzelem estima que desde 2015 han habido 127 asentamientos y 100 puntos de avanzada ilegales en Cisjordania. A pesar de que Israel diferencia entre asentamientos y puestos de avanzada, ambos son ilegales según el artículo 49 de la Convención de Ginebra e impiden el retorno de los palestinos a sus territorios ocupados. Gracias por ver este video. Gracias.